Las noticias más importantes por la tarde. El electoral federal echó abajo la impugnación de la ex candidata de Movimiento Ciudadano por la alcaldía de Tlaquepaque, Citlalia Maya, por lo que confirmó la victoria de la morenista Laura Imelda Pérez, quien rendirá protesta al cargo el 1 de octubre. El Día Internacional de la Mujer Indígena se conmemora cada 5 de septiembre, y aunque viven en el área metropolitana de Guadalajara desde hace décadas, las mujeres migrantes de los pueblos originarios están en el abandono. Las políticas públicas del Estado y de los municipios las han invisibilizado, y además son víctimas de violencia institucional. Hasta el 94% de los socavones que emergen en calles del área metropolitana de Guadalajara tienen un factor común. Son ocasionados por fugas y rompimiento de líneas de drenaje, construidas con materiales obsoletos que van desde el concreto hasta el barro, según reconoce el propio SIAPA. La pobreza, el aprendizaje y la polarización en la educación forman parte de los conflictos que viven los estudiantes en la actualidad. Por ello, desde la tercera edición de Innova Forum 2024, se realizó el panel de análisis de los problemas globales del siglo XXI, donde especialistas dialogaron para identificar los conflictos a los que se enfrentan las nuevas generaciones y cómo deben abordarlos. Esta mañana, cientos de jueces y trabajadores del Poder Judicial trasladaron sus protestas al Senado para evitar que se apruebe la reforma, para elegir por voto popular a los juzgadores, la cual aprobó ayer la Cámara de Diputados. La violencia desatada entre organizaciones criminales del narcotráfico ha obligado a los habitantes del pueblo de Guadalupe y Calvo, al sur del estado de Chihuahua y en lo profundo de la Sierra Madre Occidental, a desplazarse de manera forzada para salvar sus vidas. En medio del luto en las familias de las cuatro personas muertas en el tiroteo escolar en Georgia, las autoridades indagan los motivos que tuvo el menor de 14 años para perpetrarlo. Además, se informó que él ya había estado en el radar de las autoridades por una posible amenaza a través de Internet. El gobierno brasileño comenzó a abrir perfiles en la red social Blusky después de que se suspendió el servicio de la plataforma EX por reiterados desacatos de la empresa del magnate Elon Musk a diversas decisiones judiciales. Un dron bomba estalló sobre la roca, la cárcel de máxima seguridad de Ecuador y causó daños en el techo de esa prisión situada en la ciudad de Guayaquil, donde hace un año se registró un hecho similar que obligó a trasladar a otras cárceles a peligrosos delincuentes. El mundo del deporte exige justicia ante el feminicidio del atleta de Uganda, Rebecca Shep Teguei, quien participó en los Juegos Olímpicos de París y quien fue quemada por su pareja el fin de semana pasado.